Vaisi mafagas Varon 9, 1966 Flor marchita, mi corazón no palpita Mi parpadea, esta congelado pa' que grita Eh, donde estabas, ahora salgo y reclamas Vuelo sin alas, mis plumas, rotas todas por balas Grito fuerte, porque me duele verte No me rentaba llorar todos los días por tener Larimitas de cocodrilo, dilo Me volví loca por ti y ahora busco un puto así Me portaste mal, no puedo apostar Por alguien que me hizo daño siempre sin cesar ¿Y ahora qué? Todo está al revés Antes me mirabas por los hombros y ahora qué A tomar por el culo el amor ¡Woo! 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 ¡Suscríbete!